Hola amigos, ¿cómo están? Espero y se encuentren muy bien. Esto es leer o no leer, así que... ¡comencemos! Y bien, esta vez, tal cual lo dice en el título, traigo para todos ustedes, leer o no leer. Fantasmas de Peter Straub. Novela que no tiene mucho tiempo que adquirir, entonces la verdad no fue demasiado el tiempo que estuve en espera para que me animara a leerla. En cuanto a la autora, Peter Straub, lo único que he leído de él fue la colaboración que hizo con Stephen King en este libro de El Talismán que escribieron juntos. Aún no leo la segunda parte de Casa Negra. Entonces, prácticamente es lo único que conozco de Peter Straub. Y siempre me llamó la atención el leer algo que escribió él solo, ¿no? Entonces, investigando me di cuenta que Fantasmas es uno de esos libros que siempre se ha dicho que es el mejor libro de Peter Straub. Entonces, estuve por mucho tiempo dándole casa a este libro hasta que por fin lo conseguí, se me hizo adquirirlo. Y pues, antes de pasar a decirles si me gustó o no me gustó, les voy a contar un poco de qué nos habla Fantasmas. Así que, pasemos a ello. Muy bien, la historia va a comenzar narrándonos un hecho que está ocurriendo entre un hombre maduro, unos 30 años, 30 y pico de años, que al parecer acaba de secuestrar a una niña, ¿no? Entonces, la historia comienza contándonos eso. Este hombre que está huyendo, recorriendo parte del país con esta niña, pero vamos a ir viendo que hay algo extraño, ¿no? En estas dos personas. Y que es de que en primera parte, este hombre que es, por lo que se nos alcanza a revelar, era un escritor que había publicado algunas novelas. De repente se le ocurrió la idea de secuestrar a una niña, ¿no? Entonces, no se logra entender el motivo del por qué hacer esto. Y por otro lado, vamos a ver a esta niña que no parece tener miedo, ¿no? Incluso parece aceptar que este hombre la haya robado, ¿no? Su comportamiento es bastante extraño. Entonces, tanto como del secuestrador, como de la niña que ha sido raptada, sus actitudes son muy extrañas, ¿no? Entonces, así vamos a comenzar esta historia, contándonos cómo va a ir este hombre en su camión recorriendo parte de Estados Unidos con esta niña y deteniéndose en hoteles para descansar, ¿no? Y teniendo en ciertos momentos pláticas con ella que son muy extrañas estas conversaciones que tiene también con la niña, ¿no? Y ahí termina, por así decirlo, este principio de la historia, ¿no? Nos van a contar lo que está haciendo este hombre con esta niña mientras la va secuestrando y de ahí pasamos a otra cosa. O sea, no se concluye la historia del hombre que acaba de secuestrar a la niña, simplemente se nos cuenta que la tiene secuestrada, están recorriendo Estados Unidos y que la lleva a cierto lugar, pero no sabemos por qué y ahí termina todo, ¿no? Pasamos abruptamente a otra, ahora a contarnos otras cosas. Y ahora seguimos con el, el libro nos va a ubicar en el pueblo de Midburg, Midburg, o espero pronunciarlo bien de todas maneras, les voy a dejar el nombre, donde nos van a presentar a, a ver, les digo, se llama la Showder Society, Sociético, o sea que se pronuncie, que es un grupo de cuatro amigos que ya son unos ancianos de casi 80 años que durante muchos años se han reunido a contar cuentos de terror, ¿no? Cuentos de fantasmas principalmente. Entonces así se nos va a comenzar a, 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 a contar ahora esta parte de la historia, ¿no? Presentándonos a estos cuatro amigos que durante años han estado reuniendo para contarse historias, ¿no? Y curiosamente se nos va a describir la manera en cómo se presentan a, a esta casa para contar, este, sus anécdotas, ¿no? Cada uno de ellos siempre debe de ir muy bien vestido, ¿no? Siempre van de etiqueta y ocurren estas reuniones dos veces al mes. Entonces conforme vamos leyendo el libro nos van a ir contando de que en un principio el grupo era de cinco amigos, pero que uno de ellos murió de una manera muy extraña. En un principio no se nos revela el por qué los amigos no quieren hablar de eso o fue algo muy extraño la manera en cómo murió. Entonces creen que lo mejor es no abordar ese tema, ¿no? Pero si se dan cuenta que conforme ha pasado el tiempo y ellos han estado constantemente reuniéndose, actualmente empiezan a ocurrir cosas extrañas que ellos relacionan que es debido a sus reuniones, ¿no? Y qué cosas son esas cosas extrañas que están ocurriendo o misteriosas. Una de ellas es la llegada de una joven muy bonita que llega a vivir ahí y que va a cambiar abruptamente el destino de todos nuestros personajes, ¿no? Esta joven llega y a raíz de su llegada comienzan a ocurrir una serie de percances muy extraños en esta ciudad. Comienza a haber suicidios, empiezan a aparecer animales muertos, pero al parecer estos animales fueron asesinados de una manera peculiar, fueron degollados, se les extrajo toda la sangre sin derramar ni una sola. En este momento, cuando se nos están narrando la historia, es en invierno, entonces hay mucha nieve y es extraño que estos, estos, pues, percances que les ocurren a estos animales cuando son asesinados no haya ni una sola gota de sangre en la nieve, ¿no? Entonces empieza a haber como que la sospecha de que se trate de algún animal peligroso, ¿no? Pero no todos están convencidos de esto porque no hay ningún animal que no deje huellas en la nieve, que decapita un animal sin derramar una sola gota de sangre que consuma toda la sangre de este animal, ¿no? Entonces es una de las tantas cosas extrañas que van a ocurrir en este pueblo. Otra, como le dije, son estos suicidios que comienzan a ocurrir. Algunos personajes que vamos a ir conociendo a lo largo de la historia empiezan a aparentemente suicidarse y otros aparecen también muertos, asesinados de una manera horrible, ¿no? Que la gente también empieza a pensar que se trata de un animal que está ocasionando la muerte de estas personas, ¿no? Pero lo que está ocurriendo es algo más allá de todo lo que la gente quiere. No hay algo extraño, algo sobrenatural que está ocurriendo y que los únicos que saben o sospechan que es lo que está ocurriendo son los amigos de la sociedad, ¿no? Que en español le dicen la sociedad de la sopa. Así yo lo vi en la película porque pasé a ver la película. Entonces yo le dije la sociedad de la sopa para que sea más fácil. Entonces los integrantes de la sociedad de la sopa comienzan a reunirse y toman la decisión de llamar al sobrino del amigo de ellos que falleció. Ellos creen que debido a su experiencia este sobrino los va a poder ayudar a resolver el enigma y incluso a detener todo lo que está ocurriendo aquí, ¿no? Pero, ¿de verdad están ocurriendo eventos sobrenaturales? ¿De verdad hay una criatura acechando? ¿Hay algo que está provocando la muerte en estas habitantes de la ciudad? ¿O es algo que acaba de llegar a la ciudad que está dispuesto a deshacerse de todos ellos? Entonces si quieren averiguar qué es lo que está ocurriendo aquí tendrán que leer el libro, ¿no? Y es lo único que les voy a decir para no revelarles ni una cosa más acerca de la historia. Y pues ahora voy a pasar a decirles si me gustó o no me gustó fantasmas. Así que pasemos a ello. Y bien, ¿qué puedo decir acerca del libro? Creo que primero les voy a pasar a decir lo bueno y después lo malo para después darles mi conclusión a la que llegué con referente a la historia de fantasmas. Bien, lo bueno del libro es la historia. Es muy original. Fue muy interesante ver el aspecto de... Pues el libro se llama Fantasmas, obviamente que es porque hay fantasmas. Entonces se me hizo muy original los fantasmas de la historia. Lo que está ocurriendo, la verdad me gustó el que me tuviera siempre como que con esa incógnita de saber qué es lo que está ocurriendo. No es fácil, o sea, conforme voy leyendo yo trataba de descifrar y no entendía por más que estaba leyendo. Entonces eso me gustó, ¿no? De que no fue fácil revelar, entender y descubrir lo que estaba ocurriendo en este pueblo, ¿no? Y eso me agradó de que me mantenía al tanto de que yo quería saber qué era lo que estaba ocurriendo en el libro, ¿no? Qué era lo que llegó, lo que está atormentando a este grupo y el por qué, ¿no? Sobre todo saber el por qué está pasando todo esto. Entonces es un punto que me agradó muchísimo del libro. En cuanto a otro punto a favor, vendrían siendo los personajes en sí. Los personajes personalmente creo que están muy bien desarrollados. Cada uno de los personajes se nos cuenta su personalidad. Entonces los que son los principales son los de la sociedad de la sopa. Entonces están muy bien desarrollados. Entendemos muy bien las motivaciones de cada uno. Incluso los que están casados, sus esposas. Hay uno que su esposa nos muestra su historia. Y, o sea, eso también me gustó. Entonces otro punto a favor del libro. Ahora viene lo malo. El libro tiene más cosas malas. Entonces, lamentablemente, la historia tiene mucho más cosas negativas que positivas. ¿Y qué viene siendo el mayor error de esta historia? Su extensión. El libro tiene más de 400 páginas. No son muchas, pero la manera como escribe Peter Strauss es muy lenta. Es demasiado lento para contarte las cosas. Es muy pausado. Todo lo va haciendo con mucha calma. Sientes que no avanzas. Los capítulos se te hacen muy lentos. Porque comienza... Cada vez que comenzaba contándonos un capítulo, que es otro punto negativo. Comienza de una manera que no te atrapa. Entonces cada capítulo es algo nuevo que te va a ir contando. Sin apartarse de la historia. Pero es algo nuevo. Pero no te atrapa. Hasta que terminas de leer el capítulo, te das cuenta del por qué te lo está contando. De que sí tiene importancia. De que sí es importante el por qué te está contando todo esto. Pero cuando comienzas un capítulo y ves que está contándote otra cosa que no tiene que ver con los protagonistas. Estos viejitos de la sociedad es como que ahora qué me vas a contar. Entonces era así como que aburrido, pesado. Se me hacía lento. Pero al final entendía el motivo. Entonces sí, es de esos escritores que te cuentan las cosas muy lento. Esto quizá da muchas vueltas para llegar al punto. Pero es importante, ¿no? O sea, no considero que el libro tenga capítulos de más o de que tenga hojas o páginas de más. En lo absoluto. Esta tiene lo que es, lo justo. Pero sí sentía yo que el libro era muy extenso, muy largo. Llegó un punto en el que estas cuatrocientas y pico páginas yo sentí que eran ochocientas. En serio, ya iba como por la mitad y yo ya sentía que el libro no avanzaba. Yo decía es que la historia tiene sus altibajos, ¿no? El libro cuando pasan cosas importantes te deja así hasta arriba, hasta el tope, interesado. O sea, ocurre algo muy fuerte, muy importante y crees que el siguiente capítulo va a continuar con ese ritmo y decae, ¿no? Entonces, espero explicarme muy bien. Decae y comienza otra vez como que empezando así poco a poquito, poco a poquito. Termina el capítulo y otra vez te deja así bien y comenzamos otra vez desde abajo con el siguiente capítulo. Entonces, es un escritor que escribe así, ¿no? Con picos. Sube y baja, sube y baja. Y creo que para el lector es un poco desgastante. Al menos para mí era desgastante. Nunca leí dos capítulos al terminar uno, al leer el siguiente. No me dejó con esa sensación de leer, de continuarlo. Más que al principio. Al principio sí terminé rápido la parte de la niña que es secuestrada. Que, por cierto, tiene una relevancia muy importante en la historia. Al final todo se va a entender, se va a explicar el porqué, la sociedad, la niña, todo va a tener sentido, ¿no? Entonces, esa parte la leí muy rápida, te atrapa súper rápido, pero decae cuando comienzan a contarnos la historia de Midburn y de los personajes, ¿no? Entonces, como les dije, es un sube y baja en esta historia. Otro aspecto negativo es de que, no sé, tendría que leer otros libros del autor, pero en este libro siento que se censura mucho. Los ancianos, entiendo que por su personalidad, que son hombres, pues, se nos cuentan de que crecieron en los años 20, porque la historia está narrada como en los 70. Entonces, no usan malas palabras, pero hay otros personajes donde pudo haberlas usado y como que no las hacen, ¿no? Como que se censura mucho, esa es una. Otra, las escenas de las muertes, algunas sí se nos cuentan, la mayoría no. Eso no me agradó de que ocurría la muerte de un personaje, se enfrentaba a algo y cuando iba a pasar eso, esa muerte pasa a otra cosa, ¿no? Se brinca a eso y ya nada más nos cuentan de que el personaje amaneció muerto y que le pasó esto. Pero no nos detalla en ese momento cómo fue el asesinado, ¿no? Entonces, siento como que se censuraba en esos puntos, como que se censuró mucho. Y el enfrentamiento final con este acerto, con todo esto que está ocurriendo, se me hizo muy simple, ¿no? Fue muy simple, muy sencillo. Yo esperaba algo muy grande porque lo que está ocurriendo en la ciudad es brutal, créanme que sí. O sea, lo que está ocurriendo aquí es algo impactante, sobrenatural, aterrador, horrible. O sea, la verdad es una historia que en ese punto debo de reconocer de que me sorprendió ver la magnitud de lo que está ocurriendo. Y de por esa misma magnitud yo pensaba de que una de dos no se iba a poder solucionar o de que el enfrentamiento iba a ser impactante. Y lo que me decepcionó fue que el enfrentamiento fue una cosa débil, muy insignificante para lo que se nos había contado en la historia. Y en cuanto al final, sí tiene su cierre, pero como les dije, para mí personalmente fue un cierre flojo, ¿no? Para lo que se nos había venido explicando lo que estaba ocurriendo cuando se descubre todo lo que estaba pasando. Yo esperaba algo impactante y no lo tuve, ¿no? Entonces, es un libro que no sé cómo explicarlo. Tiene sus muy cosas buenas, como les digo, los seres estos son buenísimos. Los fantasmas se me hacen impactantes, muy buenos. Fue algo que me gustó muchísimo. Pero la manera en cómo nos los cuenta, la manera en cómo lo escribió, se me hizo muy pesado de leer, ¿no? Entonces, la verdad, sí fue muy desgastante y eso fue lo que hizo que no terminara de disfrutar del todo el libro y que terminara decepcionado de haber buscado un libro por tanto tiempo y al final haber obtenido algo que no cumplió mis expectativas, ¿no? Entonces, sí fue algo muy decepcionante el haber leído Fantasmas. Y ahora, en cuanto a calificación a Fantasmas de Peter Straub, yo le terminé poniendo un 7. 7 por todo lo que les acabo de decir. Honestamente, después de haber leído en internet que Fantasmas es uno de sus mejores libros, no creo volver a leer algo del autor, más que la segunda parte del talismán que es Casa Negra porque pues está escrito con Stephen King, pero ya leer algo, no creo. Me di a la tarea de investigar después sus libros y me doy cuenta que es algo que repite mucho Peter Straub, que suelen quejarse algunos lectores de que es muy lento en sus historias y que suele ser un poco denso en ellas. Entonces, no creo volver a repetir lo mismo diciendo en otro libro que no es tan bueno como Fantasmas. Entonces, la verdad, no creo que pase. Pero siempre deben de animarse a leer ustedes el libro para que así me den su opinión y si lo leyeron, también me gustaría saber qué es lo que piensan, si están de acuerdo o en contra de lo que yo opiné referente a esta historia. Y así llegamos al final de la reseña, espero les haya gustado. Eso es todo, nos vemos para la próxima, cuídense y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!